Ok, 3, 2, 1 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 Ok, 4, 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 1 ¡Suscríbete! 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 ¿No? ¿Puedo hacer nada? ¿Clo, estás listo? ¿Colene? ¡Claro DRAMAT Hook! ¿Horaste en este scene? ¡Dra algo más de media! ¡Ya está listo! Pero ya está listo! ¡Vamos pensando en חisticado! ¡lementos, en el agoténero! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡I love it! ¡No, no! ¡No! ¡Oh, that's nice. No, there's nothing to worry about. ¡Dog! ¡Gracias! 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 Celia... We have to follow our passions. You have your robotics and I just want to meet us in this space. I love her, and... She's our passion... You understand? Eeh... Get her coming! Two minutes left, two minutes! Just need her coming? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!